Frencio creyendo que les estoy a grave grave, ay no, voy a volver, no le puse a grabar, ay no, vean, apenas empecé, pero bueno, déjenme les explico por qué me estoy haciendo el cabello un día antes, yo siempre les sugiero que si van a tener un evento, sí, un evento de cualquier tipo, lávense el cabello una noche antes, nunca el día del evento porque, ay, traigo como una pelusa, sí, una pelusa, nunca el día del evento porque así su cabello no les va a durar tanto y no se ve tan bonito el peinado, ok, entonces siempre, siempre, siempre recuerden eso, lávense el cabello un día antes, una noche antes, y bueno, lo que les digo que para hacer la onda nada más agarrar sección pequeñita con plancha, obviamente, sección pequeñita, pequeñita, y ya nada más lo estiras, estiras, estiras el cabellito, miren, les voy a decir cómo, agarramos sección pequeña, nuestra plancha la vamos a utilizar así, vean cómo la agarro, porque le voy a dar vuelta hacia arriba, ok, al cabello, entonces así, y doy vuelta al cabello, yo nada más doy una vueltita, y así, ven que hay, que sale mucho vapor porque no me sequé muy bien el cabello, y por eso, pero vean, así es como queda la ondita, esta es una onda, bueno, así es como últimamente me gusta a mí el cabello con ondas, que no empieza la onda desde arriba, sino que se haga como planchado, y ya al final la ondita, pero no muy pronunciada, justamente la vez que me preguntaron que cómo me hacía esas ondas, justamente lo hice así, o sea, me las hice un día, y se vaya bien, pero no tan padre como al siguiente día, por eso, ya caí en cuenta, amigues, de que es mejor traer el cabello arreglado como que al segundo día, no sé si ustedes se hayan fijado en eso, de que el cabello se ve más chido un día después de que te lo arregles, pero bueno, bajo otra sección, y agarro poquito cabello, como que le plancho un poquito aquí, al inicio, ahora sí agarro, y doy vuelta, ok, así, sí, tienen que tener su cabello bien seco, porque, miren, por eso no se me van a hacer tan bien a mí, porque no lo traigo tan, tan seco, ahorita me doy otra pasadita, y recuerden agarrar secciones pequeñitas, ok, bueno, así me lo voy a hacer todo este lado, así, y ahorita les digo cómo me hago el otro lado, miren friends, pues ya nada más me queda este mechoncito de acá, les voy a decir cómo me hice el lado derecho, básicamente es lo mismo, voy a agarrar un mechoncito pequeño de cabello, y con mi misma mano mixers, con la derecha, pongo y doy vuelta hacia arriba otra vez, ok, cuidando de que no se me vaya a salir el cabello, y deslizo la plancha, y vean, ahí es cómo queda, así, con el ferro, por ejemplo, yo sí puedo utilizar esta mano, pero con la plancha creo que no, a ver, vamos a intentarlo, no, no puedo, no la puedo ni agarrar, entonces, bueno, vamos así, voy a intentar dar más vuelta a la plancha para que queden más definidos, es que sí está difícil, y yo, o sea, con, a este lado, pues, así, bueno, así queda un poquito más definido, pero justo es lo que quiero, porque, mañana, bueno, ustedes ya ahorita van a ver cómo es, que se ve el cabello ya al día siguiente, que me gusta muchísimo más, que cómo está quedando ahorita, ya lo van a ver ustedes, pero bueno, y este es el mechoncito final, aquí sí di un poquito más de vuelta, casi las dos vueltas, así, y listo, friends, ok, así queda el gran cabello, obviamente, aquí, por ejemplo, en lo que sería mi fleco, si me voy a dar otra, para que este sí quede más marcadito, para mañana, que amanezca ya más bajadito, vean, la verdad no se ve tan padre el cabello así, pero, y si lo peinan, sí se va a ver un poquito mejor, pero, háganselo hasta el día siguiente, y van a ver qué bonito se va a ver, entonces, así queda, friends, así es como me hago estas ondas, y, ahorita van a ver cómo se ve, ya al día siguiente, hello, friends, vamos a comenzar ahora sí con el maquillaje, ya me hice más o menos este ojo, así es que vamos a empezar con este otro, los productos que estoy utilizando, se los voy a dejar en la cajita de info, ok, para que los busquen, si alguno les interesa, este es el concealer, que ya se me está terminando de Tarte, el creaseless, pero bueno, primero esta es mi basecita, para que mis sombras pigmenten mejor, y para que se me tapen mis venitas, no sé si las pudieron ver, pero se me ven mucho las venas, bueno, ahí está, difumino con mi esponjita, vean, ahí está, lo que voy a hacer es sellar, un poquito nada más, la parte de aquí, de, el hueso de la ceja, y aquí al principio, ok, sello con un poquito de polvo, ahí está, ahora si voy a empezar, con un tono café claro, no les voy a decir, que sombras estoy utilizando, porque saben perfectamente, pues yo ya tampoco sé, que sombras utilizo, entonces, por eso no se las muestro, mixes, pero, pues ustedes más o menos vean, es un café muy neutralito, y no muy oscuro, ok, bien, es un, es un café neutral, claro, y, pues lo voy a estar aplicando, en toda mi cuenca, ok, este maquillaje, es un maquillaje muy sencillo, amigas, pero que, se les va a ver muy bonito, es también muy neutro, entonces, con lo que se pongan, se les va a ver bonito, si ustedes van a utilizar, algo más, rosita, o rojo, pueden hacer, pueden cambiar estos tonos, en rosas, y van a ver, que se va a ver también, muy lindo, yo en los ojos, nunca, 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 aconsejo que utilicen rojo, y menos, si van a, traer algo rojo, de ropa, saben, y menos para esta ocasión, amigas, siento yo, que, para el 14 de febrero, uno debería, bueno, si tienes una salida, verdad, obviamente, y eso es lo que yo opino, que debes de hacerte, un maquillaje, más bien, sencillo, no tan, producido, para que te veas, más naturalita, no tan cargada, ahora voy, con el siguiente tono, que es un cafecito, un poquito, ya más, como, cálido, y este igual, lo voy a poner, en toda, mi cuenca, pero cada vez, no, subiéndolo más, o sea, nada más, lo voy a utilizar, aquí, en donde es mi cuenca real, miren, ahí está mi cuenca, ahorita no me he hinchada, porque, me acabo de despertar, pero, ahí más o menos, pueden ver, donde se les haga el huequito, ahí es su cuenca, ok, bueno, ahora, con una brochita, mucho más chiquitita, voy a tomar un tono, ya más oscuro, es un café, mucho más oscurito, no, súper, súper oscuro, ahí lo pueden ver, pero así está, un poquito más oscuro, que los otros, y, con este, voy a empezar, a marcar, muchísimo más, mi cuenca, ok, este sí va a ser, como nuestro cut crease, vean, voy a empezar aquí, en el lagrimal, aquí ya pueden ver, cómo quedó, pero empieza en el lagrimal, y lo voy, arrastrando, por toda mi cuenca, hasta el final, de mi ojo, aquí ya tengo, mi trabajo, de sombras, en la cuenca, listo, nada más déjenme checar, si quedó, todo igualito, si ahí está, ahora con, una brochita, plana, y mi producto estrella, el glitter primer, de NYX, voy a estar, cortando, mi, párpado, miren, así desde el lagrimal, hacia el final, de mi párpado, ok, y, esta es mi base, para las sombras, brillositas, que voy a estar aplicando, justamente, en mi párpado, móvil, para esta ocasión, quise hacer algo, entre, como, cobre, doradito, rosadito, para que se vea lindo, porque, lo que me voy a poner, el vestido, que me voy a poner, es, dorado, champagne, beige, entonces, le quiero dar, ese, ese toquecito, al maquillaje, ok, aquí, si quiero ser, muy precisa, y, si quiero ser, muy precisa, porque, pues, yo ya tengo, un ojo, hecho, entonces, si quiero que, que se vea, bastante, igual, entonces, ya cuando tenga esto, pues, les digo, yo voy a estar, mezclando, tres sombras, para que me dé, ese toquecito, como, como, entre rosita, doradito, cobre, bronceadito, y, ya nada más, aplico, a toquecitos, y, así es como va quedando, ahora, en mi lagrimal, voy a estar aplicando, esta sombra de color pop, ya ni se, ni se ve, como se llama, pero es ladybeard, y, a mí, siempre me gusta, poner, eh, una sombra clarita, en el lagrimal, porque esto te abre mucho la mirada, y hace que se vea, más bonito, el ojo, entonces, yo sí les recomiendo, que se pongan, una sombra clarita, aquí, brillosita, y, ahora sí voy a, hacer mi delineado, primero, lo voy a hacer con este, de prosa, siento que se ve padre, que este es café, y luego, ya lo voy a remarcar, con el de Inglot, el negro, ok, ya tengo aquí, el delineado, amigues, y, ya me voy a poner, las pestañas, de pestañas, estoy utilizando estas, que ahorita les investigo, cuáles son, porque ya no me acuerdo, y se los pongo, en la parte de abajo, ok, estas, no sé si se puedan dar cuenta, pero aquí, de la mitad, hacia acá traen, creo que son, de mi wispies, la mitad de una de mi wispies, a mí me gusta siempre poner, de dos, de dos pestañitas, es decir, personalizarlas, porque así se ve más padre, como que, le da otro toquecillo, y bueno, ya nada más, me voy a enchinar, mis pestañitas, esto siempre se lo recomiendo, que lo hagan, enchinar sus pestañas, y ponerse rímel, antes de sus pestañas, postizas, porque así se les va a ver, más padre, oye, yo estoy acabando los ojos, y no les estaba grabando, pero bueno, aquí nada más, estoy poniendo, la primera sombra, que pusimos, arriba, y nada más, como de, como de, donde empieza el ir, hacia afuera, ok, a la esquina, o sea, en el lagrimal, no voy a poner sombra, y con la sombra, más oscurita, que utilizamos, voy a estar remarcando, justo aquí, en las pestañas, pero nada más, como un, un cuartito del ojo, ok, así, esto para que el ojo, se vea más grande, y también se vea, como más tierno, que no se vea, de mala mujer, pues, que no se vea, fierce, que se vea, bonito el ojo, ok, así, y en la parte del lagrimal, voy a estar aplicando, mi sombra favorita, que es Gander, para abrir, mucho más el ojo, ok, miren, ven, ven la diferencia, ahí está, ahora sí, ya nada más, voy a poner rímel, me hago las cejas, y regreso con ustedes, para el labial, ok, friends, para los labios, me voy a estar aplicando, el tono 05, de Bisú, y el labial, que me compré, hace poquito, el MAC, Sultry Move, friends, pues, ya estoy aquí, traigo este vestidito, que si les gusta, se los voy a dejar, en la parte de abajo, ok, les voy a dejar el link, para que lo compren, yo creo que si les alcanza a llegar, vean, así es como se me ve el cabello, sin cepillar aún, de, de pues ayer, y, lo que voy a hacer, ahora es, cepillar amixes, aquí la clave, de nuestro cabellito, para que se vea bonito, es, cepillarlo, con su cepillo, tiene que ser cepillo, de estos, de estos, de, de cerdas, como larguitas, no cepillo de esos, para, para hacer, para peinar, o sea, no sé cómo explicarme, pero, que sea así, de cerdas separadas, pero cepillo, no peine, ok, y, nos, lo cepillamos así, súper bien, y miren, él solito, se va a ir, acomodando, bien, Bonnie, se ve como moldeado, pero, como muy natural, pues, no se ve, así, el, el rizo, la onda, pues, como que, vean, vean cómo queda Bonnie, no sé, a mí me gusta mucho, así el cabello, me gustó mucho, de, de aquella vez, por ejemplo, aquí, esta, que, que no está tan padre, esta sí me la voy a hacer, otra vez, para que, me quede la ondita bonita, pero vean la diferencia, no sé si lo pueden, observar, no sé si pueden notar diferencia, pero, así es como me gusta, miren friends, y este ya es el look, finalizado, me puse los zapatitos, estos bellísimos, que brillan más que el sol, vean, y así, me veo, de accesorios, pues nada más, me dejé mi collarcito, y no me puse nada, pero a lo mejor, unos anillitos, estarían bien, y listo friends, espero les guste mucho, el maquillajito, muy sencillo, amigos, es muy, bueno, porque yo siento que para esta fecha, debes de andar así, sencillo, pero en realidad, te echaste toda la producción, pero no te ves, así, exagerada, ¿saben? Esa es mi opinión, amigos, ustedes hagan lo que quieran, pero bueno, aquí les dejo esta opción, y nos vemos en el próximo video, bye.